Viene, 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 viene Encima va toda leche, tío Hay que mirar la velocidad, eh Corre a una velocidad brutal ¡Hostias! Sube, sube, sube Vale Esto va a ser imposible, tío Estoy acojonado vivo No hay manera de que este bicho Nos coloquemos Vamos a ver si nos persigue Va, ven, tú, grandón ¿Qué me estás contando, tío? No me lo creo, tío ¿En serio? Hasta luego, Danger, señores No me lo creo, tío No me lo creo, tío Va, por favor Pues nada, gente Madre mía Madre mía Increíble, tío, increíble ¿Cómo puede ser, tío? Increíble A ver, va Esto es increíble, gente De un bocado De un bocado se ha comido a Danger Hasta luego, Danger Potter Madre mía, tío ¿Y cómo recupero ya ahora las cosas? Si no tengo otros gentais Vaya tela, señores Pa' flipar Necesito recuperar las cosas, sí o sí ¿Cuál es el problema? Que aquí el señor Agustín No va a poder con el peso No va a poder con el peso, gente Madre mía Madre mía, tío Vaya tela ¿Quién podríamos llevar? A ver que me concentre, por favor ¿Con quién podríamos ir? Madre mía Y luego, encima lo vamos a perder de vista Va a desaparecer Ese hijo de cabra mal nacido Madre de Dios Vale, vamos a ver Con el sapo El sapo es la clave Lenguaca es la clave Vamos a ver Lenguaca Cuánto peso aguanta 316 Yo creo que está bien Vamos a hacer que nos siga igualmente Agustín Agustín, síguenos, por favor Hay que ir rápido Hay que ir rápido con Lenguaca Lo vamos a poner en pasivo Aunque Claro, ¿para qué quiero traer a Agustín? Agustín, quédate aquí Agustín, quédate aquí Nos vamos Con Lenguaca Nos vamos con Lenguaca, gente Que te quedes aquí Te he dicho Pesado, chaval Quédese aquí Vale Vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela, señores Pues yo no me voy a mover Tú eras Toma el che Vamos, vamos, vamos A ver es que cuesta, eh Moverse Casi que vale la pena Ir saltando Constantemente Cuidado con el daño Que nos hacemos Madre mía, señores Vaya tela Increíble, tío Nos ha reventado Nos ha reventado Un bocado Este que quiera ahora Ahora me atacan Tonto este Vamos Protegerme Protegerme Ahí está Machacado Vale, va Vamos Lenguaca Lenguaca va rápido Podemos correr rápido No estamos lejos Ojo monete Aquí un cabezón Vamos a intentar no meternos En ningún lío tampoco De aquí a allí Mi madre mía Ya me están persiguiendo Los bichos De los cojones De turno No, no Qué pesadilla Tío Qué pesadilla De bichos Tío Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, vamos a ver Porque Madre mía Madre mía Gente Tenía que haberme quedado Con las coordenadas Pero como estaba ahí en shock Pues no me he quedado No me he quedado Con las coordenadas Vamos a ver el mapa Ojo Que hay un raptor aquí Pesado de turno Vamos a saltarlo Volando por los aires Y un paracer Arterium Con cara de pocos amigos Mira, mira, mira Mira quién está ahí Ahí está La bestia parda Vamos a matar El raptor pesado este Pires a tu casa De hambre ¿Estás pegando o no, tío? ¿Me estoy pegando o no? ¿Me estoy pegando o no? ¡Uh! ¡Me viene un carno! Espera, espera Que todavía se lía aquí Que todavía se lía el asunto Aquí, ven Me voy a poner fino Vamos a ver Aguanta, lenguaca Aguanta con un par ahí Revientalo 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 Vamos, vamos Vamos, lenguaca Vamos, lenguaca Vamos, lenguaca Espectacular Me va a subir el daño Aunque no le sube mucho más, la verdad No me acuerdo qué comía ¿Qué comía? ¿Comía vallas? Comía carne, ¿no? Creo Vamos a guardar esto por si acaso Escucho pasos gigantescos Cosa que no me gusta Rápido, rápido, rápido Es el bronto Es el bronto, ¿no? Madre mía Tensión máxima ¿De dónde sale este carno? Porque este no es Ahí hay otro Ahí delante hay otro carno Vamos a ver Vamos a ver Ahí sigue El giganotosaurio sigue ahí Aquí hay un carno Que va, que va, que va Encima se acerca Hacia aquí No hay otro sitio para ir No, no, no Vámonos, vámonos Yo por aquí no voy No podemos ir por aquí Tenemos que dar la vuelta Y subir por la montaña Ojo que ahí hay un terrestre también Madre mía Se complica esto por momentos Se complica por momentos 600 dardos La montura Todo mi equipo Que lo podemos perder, señores Vamos, salta, salta Salta Salta, lenguaca A lenguaca, va Sube, hombre Tú tienes que subir por ahí Con un pedazo de salto Guapo, guapo Ahí está Vale, va Vamos a subir por aquí Y vamos a ver Si suerte por lo menos De encontrar el equipo Ya volvemos a hacer La estrategia Porque vaya tela Madre de Dios A ver No te caigas No te caigas Que te veo venir Va, tío Y ahora está ahí, ¿no? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Te quieres mover, hijo de cabra? Que se me va a desaparecer el equipo, por favor Mi equipo yo creo que estaba ahí bajo Por ahí en medio tiene que estar, ¿no, gente? A ver, vamos a ver el mapa Sí, estaba en el río justo Me acuerdo que estaba justo en el río Así que tiene que estar por aquí En serio, tío No se va a mover de ahí No se va a ir de ahí Ni aquí hay sitios para ir Antes que no paraba de moverse Y ahora no se va al maldito, tío Vaya tela, señores De un bocado, ¿eh? De un bocado ha caído El señor Danger Y este tío está dando vueltas Así como un gilipollas No se moverá, ¿no? Es que ni siquiera sé si somos más rápidos que él Con lenguaca, ¿sabes? Porque es que encima corro una barbaridad Me va a tocar ir Me va a tocar volver Es que caro, ¿no? Aguanta el peso, tío Podemos dejar a lenguaca aquí Y jugarnos la vida Y dejar aquí a lenguaca Madre mía, gente Estoy... Ahora mismo estoy en shock, chaval Voy a hacer un pequeño corte Y a ver lo que hago, ¿vale, gente? A ver si consigo que se mueva O que pase aquí Si se mueve Ese maldito bicho Y consigo recuperar mis cosas Así que ahora nos vemos Vale, gente Estoy aquí abajo Me acaba de tirar un raptor Acaba de venir un raptor Por la espalda me ha empujado Y me ha tirado Así que me la estoy jugando aquí muchísimo Estoy intentando ver Por dónde puede estar Mis objetos y tal ¿Está allí delante? Dime que está allí, por favor Dime que es eso No, ¿qué es eso? Tío, es un cadáver Es un maldito cadáver Ya vienen, ya vienen Ojo y ya vienen O sea, se me entimpaste Que ahora mismo no quiero, la verdad Ahora mismo lo que quiero Es tener esto vacío Para A ver, ¿con esto se cura? A ver, ¿con carne no? Estoy escuchando pasos gigantes Rápido, rápido Estoy escuchando ¿Alguien nadar? Uf, qué susto, tío Cómo una leche Necesito encontrar mis cosas No las encuentro Yo creo que están donde está él Precisamente Ahí, ahí Ese hijo de su vieja No se mueve El hijo de su madre No se mueve, tío En serio No puedo perder todas mis cosas No puedo perder todas mis cosas, tío Dime dónde están, por favor Me va a tocar volver a casa Madre mía Me la estoy jugando muchísimo Me entiendes que está lleno De malditas piedras de estas Que parece Parecen Que son las bolsas, ¿no? De mi equipaje Vamos a ver qué piense Seguro que era ahí, tío A ver si era un poco más hacia aquí Pero bueno No lo encuentro, tío Y no me lo puedo creer Que haya perdido 600 dardos Por favor 600 malditos dardos Horas y horas y horas De farmeo Si no, se está haciendo aquí de noche Pues nada, gente Me he tocado volver a casa Porque no veo una mierda Ese maldito sigue ahí Y voy a volver con el Teranodon A ver si consigo Encontrar algo volando O por lo menos ahuyentarlo Pero es que si me calza Un bocado Me mata también La otra opción sería matarlo Que no sé si es posible Pero tal vez sea más factible Que prefiero matarlo Y perder la posibilidad De capturarlo Que perder todo mi equipo Y todo el farmeo La verdad Así que nada, gente Voy a volver a casa Y a ver qué puedo hacer Y veremos Si pierdo las cosas o no Ahora nos vemos Pues nada, gente Después de dar 10 millones de vueltas Se ve que ha desaparecido mi cuerpo ya No he recuperado una mierda Y estoy hasta los cojones Pero así bien claro Se supone que era aquí He estado revisando el vídeo y todo Es aquí, sí o sí Y pues no sé Tanto he tardado en llegar Yo creo que no he tardado tanto en llegar Como para que desaparezca Pero bueno Pues ha desaparecido O el juego me ha hecho la trama No lo sé Todo el día llevo Todo el día farmeando La verdad ¿Por qué no? ¿Por qué no me da la gana? Su vieja Se ha ido por aquí ya No sé ni dónde está Lo he perdido ya de vista Se ha ido por aquí antes No sé dónde estará La verdad Madre mía, gente Madre mía Madre mía Todo el maldito día Miradlo, ahí está El hijo de su madre Ahí está el hijo de su madre Tío Madre mía, tío Todo el maldito día Todo el maldito día Hemos perdido a Danger Bueno Ya sabemos dónde está ¿Vale? Al menos Sabemos que está Por aquí ahora mismo Por la montaña Esta Que no es demasiado alta A ver La localización Vale, a ver Pues sí, ¿no? Es una montaña grande Se supone A ver Vamos a volar hasta aquí Ahí tenemos un T-Rex Gentiles múltiples Y nada Pues ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues Pues nada Me toca otra vez Pues eso Farmear como un loco otra vez Pero vamos Que Voy a farmear para otra cosa No voy a farmear para el Diganotosaurio Ni de coña No Porque esto es un cachondeo brutal Espectacular, tío Porque si Me mata, vale Pero Si vuelvo Y cojo mis cosas Pues Pues vale No hay problema, vale Pero si me mata Y encima Pierdo todo Todo el maldito día Que llevo horas y horas Y horas Farmeando aquí Como un loco Pues nada Pues estoy hecho Una mierda Hasta el nabo Y A vosotros os gustará Y os divertiréis Eso seguro Os lo vais a pasar pipa En el capítulo de hoy Madre mía Y nada Gente Lo que tengo pensado Es lo siguiente Voy a farmear Un Argentavis De nivel muy alto A ser posible ¿Vale? El nivel más alto posible Para que Tenga mucha carga Para que haga suficiente daño Y para que tenga Mucha, mucha, mucha vida Toda la vida que pueda ¿Vale? Y algún día volveremos Algún día volveremos Y tengo ánimos Pues el domingo Intentaré farmear otra vez ¿Vale? Para darle caña A este hijo de su madre También tengo otra cosa Pensada Que es Hay una receta Para reiniciar Los puntos de engrama Si no me equivoco No sé si funcionará Esperemos que sí Porque quiero probarlo ¿Vale? Quiero probar esa receta Creo que tengo materiales Bueno Que puedo hacer los materiales Para Para la receta ¿Dónde está este bicho? Ya lo hemos perdido de nuevo Ya lo hemos perdido de vista De nuevo, gente Está por aquí, ¿no? Pues ya lo hemos perdido De vista de nuevo Es imposible Que los otros dos Después de ver esto Es imposible Que los otros dos Estén muertos Tienen que estar vivos Seguro Seguro Tienen que estar vivos En algún sitio Por ahí escondidos Igual que este Pero tienen que estar vivos Así que nada, señores Vamos a volver a casa Y lo dicho Voy a Voy a intentar hacerlo De las Los puntos de engrama ¿Vale? Para poder hacer cosas nuevas Seguramente Para ponerme cosas nuevas En el tema de En el Tema de construcción Que estaría guay Tenemos a Bronqui Y ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Pues eso Me gustaría mejorar La casa del valle Y ya que si Funciona lo de los engramas Podemos hacer Muchas más cosas ¿Vale? Así que vamos a volver A la casa del valle Tranquilamente Y a partir de ahí Ya me volveré a organizar Así que nada, gente Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima ¡Gracias!